En el registro voluntario de personas usuarias y cultivadores de cannabis con fines medicinales se loguearon de alguna forma o se registraron dentro de ese registro justamente creado por la Municipalidad de Santa Rosa, más de 50 personas lo cual es un número interesante considerando que apenas hace un mes que el registro fue lanzado y puesto en marcha por la Secretaría de Desarrollo Económico después de aquella presentación en los medios de prensa principalmente nos parece que todavía esto está para crecer y para que aquellas personas que hoy están cultivando en su casa tengan esta posibilidad, esta herramienta de alguna forma como para evitar problemas judiciales, policiales que puedan tener Más allá de la inscripción que es el primer paso, ¿qué resta después? ¿Qué tiene que pasar para que finalmente estén incluidas estas personas adentro del registro? Bueno, estas personas empiezan la registración ingresando a la página cannabis.santarosa.gov.ar cierran una serie de requisitos que tienen que ver con nombre y apellido con la patología que sufre, que tienen y atraviesan con un resumen y una indicación médica de su médico que puede ser algún profesional de la salud y en ello también algún plan de cultivo, cómo cultivan, qué tipo de variedad digamos, llevan adelante y que les sirve para esa patología que sufren y a partir de ahí lo que se envía mediante la admisión de la Secretaría de Desarrollo Económico es la autorización, si pasa todos los requisitos y esa autorización le permite obtener una especie de certificado o respaldo documental diciendo que esa persona está en su casa cultivando con fines medicinales digamos, porque atraviesa determinada patología ¿Esa autorización le fue entregada a alguna de las personas solicitantes o todavía no? En principio entiendo que no si hay un plazo que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico para admitir o no Para garantizar este derecho deberá acelerarse justamente el proceso de autorización digo, algunas personas ya llevan más de un mes esperando seguramente no demorarán mucho más o tienen algún tiempo estipulado, un tiempo máximo para resolver sobre esta cuestión El tiempo en principio son 10 días que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico para admitir o no a determinada persona ¿Hay algún tipo de inspección en la casa, de visita que haga la comuna para constatar cuáles son las condiciones del cultivo? La realidad es que no en principio se trata de una especie de declaración jurada el listado de requisitos que llena la persona con lo cual hay determinado compromiso propio ¡Gracias por ver el video!